Y no te niego que me mata la incertidumbre, que me pueden mover las luces de tu ventana, este día gris. No te canto mis canciones de madrugada, no te digo que te veo más delgada, ya no estás aquí. Y aquí me tienes como loco, buscando tu recuerdo en una foto, que grita tu nombre, que me sabe a poco, que no me corrija cuando me equivoco, que no me calienta cuando me sofoco, y no deja sabor en estos labios rotos. Y aunque pueda verte no siento tu piel, y ya no quiero más abrazos de papel, ya que así confundo el hambre con la sed, dime que me queda. Me he guardado los abrazos en cajones, los besos por los rincones, donde ayer te besaba a ti. Pero donde guardo estas ganas de correr por ti, este ansia que quiere salir, como controlar lo que siento en mí. Y aquí me tienes como loco, buscando tu recuerdo en una foto, que grita tu nombre, que me sabe a poco, que no me corrija cuando me equivoco, que no me calienta cuando me sofoco, y no deja sabor en estos labios rotos. Y aunque pueda verte no siento tu piel, y ya no quiero más abrazos de papel, ya que así confundo el hambre con la sed, dime que me queda. Y aquí me tienes como un loco, buscando tu recuerdo en una foto, Que grita tu nombre, que me sabe a poco, que no me corrija cuando me equivoco, que no me calienta cuando me sofoco, y no deja sabor en estos labios rotos, y aunque pueda verte no siento tu piel, y ya no quiero más abrazos de papel.